Solemos tener una relación amor-odio con los carbohidratos porque por un lado nos encantan pero por otro nos sentimos culpables porque pensamos que nos van a engordar pero lo cierto es que no deberíamos sentirnos así debemos saber que hay carbohidratos saludables que debemos consumir todos los días Soy Lorena Romero nutricionista bienvenido nuevamente a mi canal en este vídeo hablaré sobre los carbohidratos y por qué no deberías tenerles miedo al menos no a todos los carbohidratos cumplen muchas funciones en nuestro cuerpo pero principalmente son fuente de energía para nuestras células por lo tanto son fundamentales para estar sanos el tema es que la palabra carbohidrato es bastante general e incluye todos los tipos de carbohidratos y de hecho hay varios la forma más sencilla en la que podemos dividirlos es en carbohidratos simples y complejos los simples son aquellos que se absorben de forma rápida por lo tanto nos dan energía casi instantáneamente en este grupo están las frutas por ejemplo mientras que los carbohidratos complejos son de absorción lenta y necesitan más tiempo de digestión por lo que actúan más como energía de reserva en este grupo están las papas las menestras o la avena por ejemplo en general se recomienda que consumas carbohidratos complejos y evites los simples pero no debes guiarte únicamente de este criterio porque el metabolismo de los carbohidratos es más complejo que sólo esto definitivamente no es lo mismo que consumas carbohidratos simple a partir de fruta que de azúcar refinado ambos son carbohidratos simples pero uno es de buena calidad el de las frutas por lo tanto nuestro cuerpo lo metaboliza correctamente además las frutas nos aportan otros nutrientes también mientras que el carbohidrato simple a partir del azúcar refinado es de mala calidad no aporta otros nutrientes y no es beneficioso para la salud es por esta razón que no debes temerle a las frutas ni siquiera a las dulces como el plátano lúcuma mango etcétera pero sí debes alejarte de los azúcares refinados e industrializados sobre este punto tengo un vídeo anterior que recomiendo que veas para complementar la información el link está aquí lo que sí es cierto es que la cantidad de carbohidratos complejos en tu alimentación debe ser mayor a la de carbohidratos simples pero igual de importante es evaluar la fuente y calidad de ambos tipos de carbohidratos entonces lo que determina la calidad es de dónde provienen estos carbohidratos deben ser naturales e integrales es decir evitar los refinados y sobre todo prepararlos correctamente algunos ejemplos de carbohidratos saludables son papa camote y yuca avena menestras frutas y verduras miel de abeja kiwicha quinoa etcétera pero es importante saber que los alimentos naturales difícilmente sólo aportan carbohidratos más bien aportan varios nutrientes más pero se les dice que son fuente de carbohidrato cuando tienen gran cantidad de este macronutriente aproximadamente 40 por ciento o más si decimos que la avena es carbohidrato no quiere decir que sea lo único que nos aporta sólo significa que tiene un alto porcentaje de carbohidratos en su composición lamentablemente desde hace muchos años debido a un mal concepto sobre los carbohidratos es que se promueve restringir el consumo de este macronutriente con el fin de bajar de peso si bien al inicio puede ser que bajes de peso e incluso bastante rápido una vez que los vuelvas a incorporar en tu alimentación así sea en pequeñas cantidades aumentarás de peso casi tan rápido como lo bajaste por eso las dietas que te sugieren eliminar los carbohidratos no son saludables ni sostenibles y por lo tanto no valen la pena sobre este tipo de dietas tengo un vídeo aparte que recomiendo que veas el link está aquí en conclusión no debes tenerle miedo a los carbohidratos ni eliminarlos por completo de tu alimentación sino más bien asegurarte que la calidad y cantidad que consumes sea la correcta para ti eso fue todo por este vídeo espero que esta información haya sido de mucha ayuda si te gustó dale me gusta compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho te espero en todas mis redes sociales y si te gustaría recibir asesoría nutricional personalizada y participar en mis cursos online visita mi página web para mayor información muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente pero principalmente son fuente de energía para nuestra sepa no es que ya como es como es como es como es la última parte te espero en todas mis redes sociales que más que qué onda con este vídeo